Me reuní con Ana en el puerto y me dio el informe de situación. La caravana está fuertemente vigilada, pero si capturamos al capitán, el resto se rendirá. Hagamos lo que hagamos, los espartanos me apoyarán. Tengo que llegar al puente del remolcador. Tengo que llegar al puente del remolcador. ¡Veo al enemigo! ¡Artsom! Se han detectado. Tengo que llegar al puente del remolcador. Ahora mismo nos vendría bien. Algo de bueno. Sí, sí, claro. Pero no me vuelves el culo, Ángel Vengador. ¿Nos vamos a Nismi esta vez o qué? Nah, nos replegaremos a unos 20 clics de aquí. Que les den a esos cabrones. ¿Te refieres al puesto avanzado? Sí. La última vez que estuvimos allí, esos putos vigilantes, como se hacen llamar, nos dejaron el puente hecho un colador. Curiosamente, todo iba bien mientras descargábamos la mercancía, pero cuando llegó el momento de pagar... Hay un hueco estrecho entre el cargamento. Métete por ahí. Vamos a tener energía hoy, porque tenemos trabajo que hacer. Sí, sí. Las mujeres se han vuelto a gustar. Hay una balsa entre las barcazas. Súbete a ella. Nada puede comérselos a todos. En fin, lárgate y deja de espantar a los peces con tus chorradas. Es hora de que empiecen a picar. Fuerte y cómodo. Menudo. Me puede espantar a los peces. ¿Eh? Ah, nada. Otra vez. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir de brazos cruzados aquí? Bueno, el Heilich está en ello. Pero el generador se apaga cada dos por tres. Eso es porque deberías haber cogido bujías normales y no la mierda que trajiste. Así nos habríamos ahorrado muchos problemas. ¡Eh! ¡Que no está nada mal! ¡Mira cuánto han durado! ¿Quién han ahí? Y a ti, no lo haré más por las pruebas. Así que... Sí. Además... ¿Cuál es el problema? ¿Tienes prisa? Este sitio me da escalofríos. Ese monstruo del río... Esto es demasiado. Lástima que no estuvieras en Chepotsari ¿Y por qué? Uno de esos monstruos hundió una barcaza Venga, esos son gilipolleres Eso díselo a Seri cuando lo veas Los chicos y él quisieron pescarlo ¿Cómo? Bueno, de la manera habitual Cogieron un ancla, le clavaron un perro asado Ataron la cuerda a una boya Y esperaron ¿Qué ocurre? Al menos el combate ¿Y qué pasó luego? Bueno, nadaron hasta la orilla Cuando consiguieron salir del agua Ya había devorado a dos de los amigos de Seri Con solo abrir la boca se los tragaba enteritos Ahora explícame, por favor ¿Por qué Seri es ganoso del todo si apenas tiene 40? ¿Y yo qué sé? Pregúntaselo a él Te dirá que es por haber tenido que nadar delante de ese monstruo Sí Mierda Bueno, mejor no vaya tirando Yo también Muy bien Yo también debería ¿A qué viene esta tos? Espero no estar incubando algo ¡Pregúntaselo a él ¡Pregúntaselo a él No disparéis, no disparéis! Puedo pagar Llevaos la mercancía Podéis llevaros la mercancía Calma, somos nosotros No necesitamos vuestra mercancía Pero el remolcador Podrás recogerlo en el puente Si juegas bien tus cartas ¿Comprendes? Eh, por supuesto Ordena a tu gente que bajen las armas Y nadie saldrá herido ¡Ahora mismo! ¡Eh chicos! Os habla el capitán Bajad las armas y rendíos de inmediato Has hecho lo correcto Es un placer hablar con alguien inteligente para variar ¡Y ahora vete! Buen trabajo, Artión Artión Todos nuestros chicos También Lo has hecho genial Bien ¿Listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde No hay tiempo que perder Buena suerte, chicos Que los vientos sean propicios Y las aguas tranquilas Y Artión Ten cuidado ahí fuera Sí Vamos a necesitar mucha suerte Vientos propicios ¡Hurro! A todos a sus puestos ¡Le va del ancho! Vamos a hacer la mitad del trayecto Y esperar entre los juncos Hasta las cuatro, más o menos Queremos llegar allí a primera hora de la mañana Cuando la niebla es más espesa Y todos están dormidos Después de la plegaria matutina Artión, Duke Estamos en la recta final Ahí ¿Ves esa hoguera en la parte de arriba? Es el puesto de control O al menos lo era Ahora es un altar Más arriba Más cerca de Dios Ya ves tú Ahí es donde tienes que ir Ahora distraeré a los guardias ¡Eh, los de la orilla! ¡Coged al cabo! ¡Listo! ¡Eh, marinero! ¿Qué has hecho con tu barcaza? ¿Qué vais a vender ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué eres? ¿Qué, Artión? ¿Nos ponemos en marcha? El primero que llegue... ¡Ah, ja! ¡Mucha mierda! Hemos chocado con un tronco Y nos ha rajado el costado Hemos tenido que llevar la barcaza a la orilla Partió, Duke La aurora está alcanzando discretamente su posición Estaremos listos para jugar cuanto indique Recibido, señor Estamos en el caso ¡Cálico! Como se dijo el padre Silantius ¿Quién es? ¡Los esclavos de S... ¡Ah! ¡Alguien se ha saltado el sermón matinal! Bueno, yo no Un día te van a mandar a combatir demonios por esto Es que es tan temprano Cuéntame ya Vale Ha llegado un hereje en medio del sermón Los chicos han ido corriendo hasta allí Para salvar al Santo Padre Y el hereje los ha matado a casi todos Aunque dicen que mostraba piedad Si te rendías Tampoco ha hecho daño a la gente de esa hermana Que estaba allí Al menos a ese hereje le queda un hábito de humanidad Por no mencionar que Katia y la bruja Ken Heldroff Se han escapado aprovechando la confusión Según crea que las han visto con los herejes Verás Simon ha vuelto ¿Ah, sí? Pero si Sirio y él juraron erradicar a todos los demonios Uno no vuelve de eso Pregunta a cualquiera Fueron capturados por un fieles Pero un hereje Uno de los nuevos los liberó Ah, el viejo Simon le entró el cangelo Nada más La gente se inventa cada cosa paranoia No, no es eso Volvió y armó un escándalo en la iglesia Y se sirvió con la suya Ahora rezaremos por ese hereje en lugar de Simon ¿Lo entiendes? Ay, hermano Por todo el mundo busca una hija Aunque eso confederán ¿Qué estado? ¿Qué? ¿Y luego? ¿Dónde? Después hizo la señal de la cruz Besó el altar y regresó ¿Por qué lo dices? Como los demonios Tenemos al padre Silantio Sí No me refería a eso Mira que eres corto, chico Bueno, pues explícate mejor ¿Por qué es mejor donde viven los herejes? Dale ¿De qué sirve explicártelo? Quédate sentado y vigila Puede que los herejes ya estén aquí Mira alrededor de tus ojos son jóvenes Y grita si ves algo ¡Ahorcio! Ya casi estoy en el objetivo ¿Te has perdido ahí abajo? ¡Ahorcio! 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 Y de los cielos falleron los heredos Y la tierra se volvió cecita Y los mares sirvieron Y las personas se volvieron sombras Pero nuestro claustro sobrevivió Porque los fieles viven aquí Y el Señor en su misericordia y su saliduría Ha elegido a uno de entre todos ellos Se responde al nombre de Silantius Y así habló el Señor Estaré con vosotros y os protegeré Siempre y cuando seáis sinceros en vuestra devoción Y rechacéis la tecnología de Satanás ¡La rechazamos! Es más ¿Rechazáis el fraude de Satanás? ¿Eso que llaman corriente eléctrica? Este regalo maldito que el enemigo dio a los insensatos Para que se creyeran por encima de todo reproche Por encima de Dios Y más poderosos que él ¡La rechazamos! ¡Amén, hijos míos! Porque la corriente eléctrica Es la tentación de Satanás y su veneno Solo los que rechacen la electricidad Podrán entrar en el reino de Dios Solo quienes permanecen invasurados Ante su corrupción ¡Yo, vamos! ¡Eres! ¡Si! ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡Ah!!! ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡Ah!!! ¡Suscríbete al canal! Mira, solo queremos pasar. Déjanos cruzar y los chicos no dispararán. Hemos sido delicados con tu gente y Katia quiso venir por propia voluntad. ¿Me entiendes? ¡Claro! ¿Primero matáis a los carniceros locales y luego venís a por nosotros? ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado de sangre? Dejadnos en paz ya. Dios castigará vuestros pecados. Pero mi responsabilidad es cuidarte, mi rebaño. ¡Buen chico! ¡Escuchad, hermanos! ¡Alto el fuego! ¿No me oís? ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡He hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio porque el puente es la que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que saltar! ¡Dejadme ir a parar! ¡De acuerdo! ¡Nos dejarán pasar si no disparamos y nos llevemos despacio! ¡Y no se detengan! ¡Repito, no se detengan! ¡Cambio! Lo importante y claro es que vamos de camino. ¡Que nadie dispare hasta Cueva Ordena! ¡Arción! ¡Saltemos! Bueno, un trabajo bien hecho, ¿eh? Dejamos atrás el Volga. Ahora se abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia. Finalmente, los moradores del puente decidieron que no éramos demonios y nos dejaron pasar. Ana llevaba razón. Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo, por muy absurdo que nos parezca. La electricidad es pecado. ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a dónde ir? Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa. Al menos, cuando lleguemos a Yamantau, sabremos si esa mentira estaba justificada. Pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga. Artyom. 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 Arriba, cariño. ¿Está despierto? Artyom. El coronel te quiere en el puente. ¡Hasta luego! Vamos, despierta. Hiciste un gran trabajo allí. Ya no estamos en casa. Será mejor que todos actuemos como tú, con soltura. No es que quedemos muchos humanos, así que espero que algún día podamos confiar en otros simplemente por el hecho de ser humanos. ¿Te estoy aburriendo? Perdona. Hoy estoy en plan filosófico. ¿Por qué no nos quedamos aquí, Artyom? Esto es genial. Ojalá pudiera quedarme así para siempre. Artyom, cuando escalaste esas ruinas en Moscú, con tu radio, ¿fuiste capaz de imaginar nuestra vida en la superficie? Un hogar, por fin. Un lugar donde vivir. Una cabaña de madera en el bosque. ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Aunque viajar de este modo también tiene algo de especial. Juntos, a través de las estaciones abandonadas, las ruinas, el erial. Sobre todo en nuestro compartimento privado. Ahora que lo pienso, ¿esto podría ser nuestra luna de miel? La verdad es que lo parece, aunque sea un poco tardía. Hasta ahora, como mucho, hemos tenido misiones de miel. He tenido una charla con Katia, ¿sabes? Estoy aquí sentada, recordando ese puente y a esa gente. Llevamos 20 años bajo tierra, y ellos no. ¿Y qué? Estas no son las mismas personas que solían construir ciudades, aviones y cohetes espaciales. Son como nosotros en el metro, solo que más abatidos. Básicamente son esclavos. En serio. Trabajan todo el día y rezan toda la noche. Siempre vigilados, siempre dirigidos. Todo está bajo control. Todo lo decide la comunidad. Bueno, más bien silantios. Ni siquiera tienen propiedades. Hasta sus calcetines pertenecen a la comunidad. Están embelesados con él, con sus ridículas ideas sobre la electricidad. Claro que no todos se dejan engañar tan fácilmente, pero si osan preguntar, se les impone una penitencia. Exorcitar un demonio eléctrico con oraciones y la cruz. Pero eso es una sentencia de muerte. ¿Qué peligro tiene una linterna o una radio? Pero no, lo rechazan todos. Se esconden y rezan. ¿Cómo es posible hacer que la gente se crea esas chorradas en tan solo unos años? Por lo general, la gente se cree las mentiras con suma facilidad, ¿no? Mientras esas mentiras sean convenientes o al menos familiares. Por ejemplo, en el metro. Vale, no hay ni rastro de las fuerzas de ocupación, exceptuando la camiseta que encontré en esa antena. Katia y Kress tampoco las han visto, pero tal vez siguen ahí fuera, en alguna parte. Pero si lo están, ni siquiera nos hablaron de ellas en Moscú. No nos dijeron que la guerra no había terminado. Nos hicieron creer que no había vida fuera del metro. Nos han estado mintiendo sin parar todo este tiempo. ¿Eran buenas sus intenciones? Quizás, pero el metro está construido sobre mentiras. Joder, estoy cabreada. ¿Ya te vas? Vale. A por ellos, tigre. ¡Divorsión, divorsión! ¡Divorsión! ¡Vamos a tu taller! ¡Vamos a verlo! ¡Es muy chuli! ¡Aquí dio! ¡Adiós! Hola, Artió. ¿Has visto mi nuevo taller? Diría que es digno de un rey. ¿Qué te parece mi nueva mesa de trabajo? Todo está al alcance, pero al mismo tiempo hay mucho espacio La mayoría de las cosas que encontrasteis fuera y que me trajisteis sirvieron para crear este taller Así que, gracias Todos tendremos que armar el hombro Parece que nos espera un largo viaje y las cosas útiles como la munición o el equipo no crecen en los árboles Además, cuanto más nos alejemos de Moscú, más difícil será conseguirlas Así que no olvides recoger todos los materiales que encuentres y que sean de utilidad Hay tan algo por hacer Aún no he decidido dónde voy a trabajar en los trajes, pero tengo que hacerlo Y pronto Ya es hora de que arreglemos nuestros uniformes Algunos empiezan a tener un aspecto andrajoso El chaleco de Duke ya no sujeta la placa trasera Y dice que tiene suerte de que no sea la delantera o su culo correría peligro Haré que esta pequeña banda vuelva a ser un ejército de verdad Bueno, se acabó Ya he alardeado bastante, no te haré perder más tiempo El coronel te ha llamado Yo también tengo cosas que hacer Sois muy rápidos para romper el equipo Pero no tanto para prepararlo ¡Tío Tocaré! ¡Tío Tocaré! ¿Qué querías preguntar, Nastia? ¡Tío Tocaré! ¿Tienes una máquina de coser? No, yo no ¿Entonces cómo vas a arrepentar los trajes? Como todo el mundo Cogeré aguja e hilo Y usaré una monta avanzada ¿Un pitillo? Muy bien ¡Ahora, señal! ¿Puedes enseñarme? Este tabaco es muy fuerte Claro que puede Pero puede Bueno Tanto no es para tanto ¡Artyón! Entra y toma asiento Este pan está dando un recital en directo ¿Artyón, te animas a tocar? Vamos, coge la guitarra Gracias, Este pan Perdona por preguntar, Katia, pero El padre de Nastia Está muerto, ¿no? ¿Lo sabe Nastia? Así es Traté de mantenerlo en secreto Le dije que fue al mercado Pasaron tres días y seguía sin confesárselo Me quedé allí sentada Con una aguja en la mano Incapaz de ver nada Todo era oscuridad ante mis ojos Y entonces se acurrucó junto a mí Y me dijo Deberías llorar, mamá Te sentirás mejor Senia solía decir eso Así que lloré Y lloré Ella lo sabe Lo sabe todo Lo siento, Katia Lo siento mucho Deja que te cuente cómo terminamos en el puente Iríamos al nordeste de aquí Bastante cerca si se va en línea recta Eh, párate una vez Bueno, ¿qué esperabas? Oye, ¿qué le pasa a tu chaleco? Artión El coronel te está esperando en el puente Es una larga historia Vamos, desembucha Bueno, ahí estaba yo Sentado en una viga Mirando cómo Artión Olga zameaba debajo Eres un mentiroso Artión hizo todo el trabajo Cierto Pero no hace falta que interrumpáis mis mentiras Fuisteis vosotros Los que preguntasteis por el chaleco Ven aquí Artión Oye He hablado con el Arca Gracias a Tonaren El decodificador ya funciona Arca, respondan Respondan, Arca Cambio Aquí Arca Identifíquese Cambio Les habla el coronel Espiatos Lazmérdico Estoy al mando de una puerta de operaciones especiales Hemos recibido su señal Y nos dirigimos hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí Sí Le oímos alto y claro ¿Con quién hablo? ¿Cómo me dirijo a usted? Comandante Ibarón El jefe junto del departamento de comunicaciones Un momento Vale, sí, comandante Comprezo que es necesario un reconocimiento Estupendo, coronel ¿México? Es fundamental Siento la desconfianza peor Como saben, la situación es desesperada Y el enemigo siempre está visto para atacar Lo entiendo, comandante Y espero que pueda comunicarle a la jefatura Que mis hombres son fieles a su misión Y que estarán a su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias por la gran noticia ¿Con cuántos hombres cuentan? Conmigo Mi pelotón Está formado por los mejores efectivos De las fuerzas especiales Un pelotón Ah, ya veo Bien, eso es estupendo Magnífico Sí, no somos muchos Pero llevamos un mensaje Extremadamente importante Nos dirigimos a su posición Desde el sector Alfa G6 ¿Tienen constancia de la presencia De fuerzas enemigas en el camino? Cambio Un momento Tengo que comprobarlo G6 Alfa dice Por lo que veo No se han reportado Encuentros con el enemigo En la zona Coronel Lamento tener que poner fin a nuestra conversación Pero deben saber que esperamos unir Elaboraré un informe de inmediato Seguro que el ministro de defensa está ansioso por recibir Es un gran honor Gracias Solo tengo una pregunta más ¿Cuál es la situación general allí, comandante? Por favor Coronel, señor Hace saber que eso es información confidencial Pero lo entiendo Estamos bien No se preocupe Bueno Nos vemos en el arca Cambio icono Al servicio del pueblo Cambio icono ¿Lo entiendes ahora, señor escéptico? Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos ¡El mismísimo ministro! ¡Esto es increíble! Por cierto, Arteo Deberías echarle un vistazo al mapa Como puedes ver Nos dirigimos casi en línea recta Hacia el complejo de Yamantau Katia y Kress dicen que las vías Están en buenas condiciones allí ¡Ay! Sorprendente Teniendo en cuenta la gran cantidad de objetivos prioritarios que hay allí Así que esperamos un viaje sin sobresaltos desde aquí hasta nuestro destino No está tan lejos No está tan lejos Pero nuestra velocidad depende del estado de las vías Así que creo que tardaremos bastante tiempo en llegar hasta allí Bueno, Jermak ¿Por dónde íbamos? Decía que lo importante son los resultados ¡Ah, sí! Tenemos que dejar de ser tan blandos El fin justifica los medios Estoy de acuerdo Pero no todos los fines son justos Exacto Y por eso Por eso llevo años esperando una oportunidad como esta Y ahora parece que se ha presentado Se trata del gobierno Nos estamos acercando al búnker de Yamantau El destino final de nuestro viaje El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí Por destruir nuestra vida anterior Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa como le prometieron Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas También obtendrá su perdón Igual que Ana y yo Y juntos regresaremos a casa Al metro Vecina, ¿qué pasa delante?